Buenas, buenas. Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí en otro video diario de SuperSolderZ. Recuerden que subimos un video diario y lo que prometimos lo cumplimos, obviamente. Y bueno, cualquier comentario, lo que sea, yo le respondo en el día. En la descripción del video dejo el link de descarga, el Facebook mío y los códigos que tenga. Y bien, ya saben que la idea del video es mostrar lo que hacemos, más o menos, cuando entramos en el juego. Así que vamos a ver qué podemos hacer. 11 horas y 30 minutos a pecar estuvimos. Wow, bastante. Subimos a nivel 57, pero no podemos seguir la historia. Gastando de esto, tampoco. Bueno, por algo de experiencia sacamos igual. Vamos a los Bounty y a ver. Bueno, vamos a hacer todas las quests que podamos de Bounty. Perfecto. Recuerden que para conseguir más experiencia Bounty, están 2K nomás. Así, cuando le das Collect ya te da punto de esto, de esto, de vitalidad, vamos a decir, de Bounty. Bien, seguimos con el video. Ponemos Collect acá, perfecto. Esto ya lo habíamos hecho. Estamos los de Bounty. Nos falta vitalidad. Veamos qué más hay por acá. Daily Checking, perfecto. Esto lo tenemos que hacer después. También esto. De hecho, esto lo podemos hacer ahora. Si ganamos alguna pelea, genial. Bueno, ahí perdimos. Sigamos probando, ¿no? Lo bueno es que se puede esquipear esto. Perfecto. Repreciamos. Este tiene menos poder, a ver. Bien. Si hubiera un par de posiciones no me molesta, la verdad. Por cierto, un suscriptor, mejor dicho, alguien que me vea mis videos, me dijo que ahorrar diamantes es bueno para ultra raro y que se necesitan menos de 50.000. Así que ya saben. Ojalá sea un suscriptor, aunque no me pije la verdad. Pero ahora ya saben, más o menos, que sí es bueno ahorrar los diamantes y no usarlos en invocaciones normales, ¿no? Aunque yo creo que al inicio sí es bueno usarlos, pero eso es cuestión de opinión personal, digamos. Perfecto. Algunas posiciones estamos subiendo. Wow, nada mal. Bien. Nos queda una más. Atacamos ahí, a ver. Así que a partir de ahora no vamos a gastar más diamantes ni invocar. Se lo vamos a guardar para los super raros. Los ultra raros, digo, perdón. Bien, más diamantes. Perfecto. Esto de giro saca. ¿Cuál es el que se desbloqueó? Me pregunto. Este se desbloqueó. Win a battle. A ver. Dice acá. Cada uno que tenga 20% de HP o más. Y que tengas un key master, dice acá. Key master. No sé quiénes son los key master, la verdad. A ver cuáles son los key master. Esto, ¿no? Esto, sí, son estos los key. Ok. Busquemos un buen key master, entonces, aquí. Coscú es bueno, me parece. Necesitamos soporte, sí o sí, a ver. Tal vez este. Yo creo que los dos soportes no estarían mal. Podríamos probar así, a ver. Así, así. Espero que esto esté bien, la verdad. Bueno. Vamos a probar, a ver. Siempre me olvido la skill de Jenron. Resurrection y Dunder. Creo que eso está bien. Vamos a probar, a ver si lo podemos completar. A la primera lo completamos. Wow. Perfect. Me van a esperar hasta mañana, a ver. Que se loquee el otro. Acá dice cuarto day. Bueno, acá ya las usamos. Si algún día saco algo ahí, no sé. Me voy a poner tan feliz. Es que en cuestión de suerte en los juegos, no suelo tenerlo, la verdad. La suerte no es mi punto fuerte. ¿Qué es esto? Recarga también. Ah, no. Acá tenemos algo gratis, por lo menos. Bien, bien. Bueno, hasta ahí tiramos. Por lo menos, por lo menos, viene un poco ahí. Más recargas. Bueno, a ver. Si nos lo prestan, genial. Bueno. Bien. Todo esto ya está. A ver las cartas. No, no, perdón. Casi, casi borro todo. Bueno, algunas cositas dieron ahí. Perfecto. A ver. Uno de estos nos dieron. Bueno, lo ponemos. ¿Por qué no? Perdón. Es gracioso. Bien. Vamos a dar un par de likes. Esto no hay nada. No hay nada. Este Neshi jugó a VIP 6. Le da bastante pelea al VIP 8. Y hay una buena diferencia de plata entre VIP 6 a VIP 8. Se ve que sabe jugar el Neshi. Nosotros no gastamos todos los diamantes. O sea que ya nos jodimos todo el early game. Hay que empezar a ahorrar ahora. No me moleste igual. No se preocupen. Vamos a hacer lo que podamos y ya está. Es así. Todos cometemos errores. Y por algo... Siempre digo que si me quieren dejar un comentario, algún error, lo que sea. Me lo dicen en la caja de comentarios y... Se los voy a agradecer muchísimo. Porque de verdad es mi primer servidor. Y no... No... Intento no investigar en YouTube nada para... Que los videos sean como... Digamos como... Más fluidos. Como que no sean... Alguien que ya se la tiene clara. No sé si me entienden ustedes. Si no me entienden, también me lo dicen en la caja de comentarios. Y bien. Seguimos nomás. Ok. Todo lo que sea gratis viene bien. Como esto, por ejemplo. Nice. A ver si hay algo más por acá. No. Acá sí. A ver acá. Una invocación. Todo esto son recargas. ¿Qué es esto? Summon Events. Invocar no va a darte a recompensa. Invocar es normal. Está bueno esto. La verdad. Este es de recarga y recarga. Perfecto. Perfecto. Ahora usamos todo eso. ¿Qué es esto? Tenemos un Free. Ok. Acá sacar algo... Uff. La veo difícil la verdad. Este es de recarga. Bueno, 30 de esos. Vamos a observar un poco. Pi, 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 pi. Nada. Ok. Ok. Ah, podemos dar un par de likes acá. Quinto habíamos salido. Guau. Ok. Se ve que tan mal no jugamos. Tampoco tan bien, ¿no? No nos vamos a venir arriba porque... No, ya es así. Este se va. Era este. Así. Perfecto. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Estamos usando las chances gratis. Y le aviso por los dos. Guau. 13.000. 3.000. 2.300.000. A este tampoco le ganamos. Probemos con este, a ver. Perfecto. Nos queda una free. A ver. Ah, tiene muy parecido nuestro poder. Vamos con este mejor. Es mejor asegurarse y ganar y sacar unos puntos, aunque sea. Perfecto. ¿Qué es esto? A ver, lobby. Pero, no abre. Bueno, le damos likes. Con razón ya decía yo. Bien. Las quests diarias y las de main de paso. Es bueno que algunas quests de main nos da XP, vamos a decirlo así también. Bien, retomamos. Esto urnude un poquito, así que pause ahí justo el video. Bien, estábamos subiendo este, a ver. Bueno, yo no sé si esto está bien, pero estoy subiéndolos todos a nivel equitativo para llegar a este nivel 15 cuando tenga todos estos 15. Nos dedicamos solo a subir este. Bien. Donamos de paso. Perfecto. Hacemos esto ya, creo. No, creo que lo vamos a hacer ya, sí. Sí. Vamos a corregir un poco la formación. Ahí. Ahí. El orcai no sé. No me convence mucho. Lo bueno es que nos lo podemos dejar así y seguir haciendo otra cosita. Siempre me olvido de esto, de lo universal esto. A ver si podemos agarrar alguno. Si nos da el tiempo también, pobre. En Tentrable ya lo hicimos ayer. Que lo pueden ver en mis videos. Podemos hacer Tamp Chamber también. Perfecto. A ver, ponemos Auto. Bueno, si nos redireccionó acá. Bueno, tendremos que ir para acá. Nos pasa redireccionando. ¿Cuánto dan esto? 10, 15, 450. Bueno, entonces vamos acá. Vamos a hacer los Trainings ya que estamos. Nos vuelve para atrás. Eso me molesta un poco, la verdad. Bueno, este no nos deja, parece. Requieres de Putis, dice. Esperaremos nomás. Estábamos subiendo a este ahora. Bien. Supongo que eso ya quedó. Estamos con el tema de los Trial, a ver. Acá sí que no veo Word, gastar diamantes, la verdad. Uf, nada Word. Al menos yo no sé mucho de juego, pero no gastaría diamantes ahí, ni por decreto. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Espero que eso esté bien, no sé. Esos buffos, nunca estoy muy seguro cuando los agarro, si es correcto o no, la verdad. Simplemente experimentamos con esos buffos y vemos, vemos cómo nos va. Bueno, esto ya lo hicimos. Podríamos hacerlo hasta en chambra, no menos, ¿no? De paso. Ahí. Recuerden que podemos hacerlo al mismo tiempo, esto. En Universa ya lo tenemos. Ahí. Bueno. Dice acá. Tenemos 1500 puntos, los obtenemos en modo APK, esto parece. Sí. Got it. Perfecto. Perfecto. Por aquí ya no más nada, me parece. A ver el Shenron. Le podemos subir un par de niveles. Recuerden que falla, a medida que tiene más nivel, falla. Un 50% de probabilidad tenemos acá. De que acierte o falle. O sea que es bastante baja la probabilidad. Tenemos 10. Y bueno, probaremos, supongo. A ver. A ver, dos ahí. Un Freezer, no nos sirve de nada. Y este sí nos sirve. Perfecto. Ya dijimos que no vamos a tirar más diamantes. Nuestro suscriptor nos dijo es que no tiremos diamantes, no los desperdiciemos. Que esperemos a futuros eventos. Y sacarlos ultra raros nomás. Así que vamos a juntar. A partir de hoy, por lo menos. Bueno, este es de summon también. De paso sacamos un par de recompensas ahí. Bien, 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 bien. A ver, research. Veguita. Nos pide dos de estos. Nuestro querido Freezer subió. Qué otro podemos subir, a ver. No vamos a sacrificar el super raro, la verdad. Qué lástima, que nos falte uno de estos. Pero tendríamos que sacrificar un super super raro encima. Lo cual no me inspira confianza, la verdad. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con esto? Ya que estamos, usamos todo esto. Los recursos que tenemos los vamos a usar todos. Si podemos subir algo, genial. Si no, bueno. F nomás. Este lo completamos, entonces. Podemos hacer el otro. A ver, este acá. Lo usaremos así, ya fue. No sé ni qué estábamos haciendo. Ah, estábamos en inventario, cierto. Abriendo cositas. Sacando recursos. Bien. Creo que ya usamos todo lo que hay por aquí. Vamos a fusionar. Tenemos una morada ahora. Perfecto. Vamos a los Shards, ya que estamos. Estaba viendo recién el capítulo de Bleach. Qué bueno que está. Bueno, a ver qué sacamos acá. Bueno, nada interesante. A menos no para mí. Cuatro gemas. Estaba pensando con el tema de las gemas, a ver. Cuatro. Nos pide un millón de oro, ¿no? Tenemos ocho millones, tenemos. Bueno, necesitamos cinco, si no me equivoco. Dos. Tres. Bueno, dejame jugar, por favor. Cuatro y alguna que esté usando los personajes. Bueno, vamos a fusionar, a ver. La primera vez que fusiono es este tipo de gema. La verdad. Bien. Dos estadísticas, hay que ver. Primero se la vamos a volver a poner. A ver aquí. ¿Qué es lo que da? No me gustó mucho. A ver, reforjar. ¿Me la deja reforjar o no? Uff, un millón, pide. Qué caro que es. Bueno, no sé, alejaremos esa gema. Por ahora, por lo menos. No lo teníamos este personaje, ok. Bueno, un poquito más estadística, que no nos viene mal. Genial. Doná, un poquito más này. Una hora. No, un poquito más bajó. No. 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 Vamos a hacer clic. Tenemos 6.000 lo que pasa acá Si es el único que nos deja ¿Qué se va a hacer? Uf, qué caro subirle Nos quedamos sin oro de hecho Uf, qué caro Qué caro, qué caro, qué caro No tenemos oro, no tenemos oro Hay que juntar oro otra vez A ver esto, falló Normal que falle igual, no pasa nada A ver shop Esto es súper importante comprarlo Esto también sería importante Diamante dijimos que vamos a ahorrar Así que vamos a hacer eso Tenemos pocos puntos ahí No nos alcanza nada 24.000 estamos lejos acá 4.000 tenemos Uf, estamos súper lejos De aquí no Bien Bien Gracias. Este me gusta mucho, la verdad. Si queremos por el Time Chamber, supongo. ¿Qué más podemos hacer? Esto ya está, esto ya está. El Training ya está. Ok. Bueno, podemos agarrar una Bound Tree de mientras. A ver, aquí. Perfecto. Ahí estamos consiguiendo recursos de a poquito. Tenemos que completar el Time Chamber, así que vamos a darle. He gastado muchos diamantes acá también. Bien. Me faltan poquitos de esos cositos para abrir otro. Perfecto. Bien. Entonces esto ya está. Son 10 pisos por día, recuerden eso. Y aquí dudo que pasemos algún piso, la verdad. No perdemos nada con probar, así que bueno. Let's go. Let's go. A ver aquí. No. Menos P que el Cholo, mira. Bien. Esto lo compramos. Me había olvidado de esto de Research acá. Algo es algo. Lo primero. Lo primero o lo primero. Un poco. Un poco. Sentiendo. Si sigue para material como para subir a alguien, genial El pegueta es azul Aquí tenemos otro Está bien Lo super raro no queremos No tenemos alguno de ese color Ahí subió No quiero sacrificar lo super super raro la verdad Volvemos a los tres a la verdad Qué poquito avanzo en eso Vamos a agarrar este, no sé Tenemos que seguir con esto Nos dieron uno nuevo de esto, bien Igual no sé por qué nos muestra si no nos da el oro Bien, desbloqueamos uno más acá Un poquito más de estadística que nos viene bien Esas dos cosas están haciendo Nos queda poquito y nada por hacer Vamos a terminar el Time Chamber por lo menos Y vemos Y vemos Si podemos subir algo No sé En Shard no hay nada interesante Ay, esto es malísimo Odio tener un personaje nivel 1 en ese modo Es prácticamente seguro que te lo van a matar Lo malo de esto es que necesitamos un nivel más Y para eso hay que estar un buen rato a peca No nos deja avanzar la historia Y es bastante Esa pequeña experiencia hay bastante Tenemos dos de esto A ver Facilongos hay que atacar Esperemos poder ganarlo La verdad Nooo Perdimos puntos ahí Está bien, me lo merecía Me lo merecía, la verdad Bien, esperemos nomás Que terminen las peleas estas A ver acá Bien, la arena ya la hicimos No tenemos más Posición 19, es la última que perdimos esa pelea Por ahora venimos bien Completando todas las tres estrellitas esto Así que bien Tendríamos muchísimo poder si no fuera por Porque no podemos subir este Vegeta Nos falta uno más acá Que triste Bueno, a ver No me subimos una estrellita Aquí no podemos atacar Supongo que el líder Tiene que hacer algo El líder del clan No, me subimos Quiero decir Gracias, gracias 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 Corrón y cuenta nueva Perfecto, acá estamos por completarlo Y lo podemos hacer es Whip seguramente Tuvimos suerte porque necesitamos seguir sacando estos personajes la verdad De los verdes estamos bien, de los azules Otro Olcaino necesitamos seguir sacando Vegetta la verdad Y de esto seguir sacando Janemba, así lo podemos colocar Ah, y esto es malo Esto es sumamente malo Dos personajes nivel 1 Qué mala suerte, qué mala suerte Dependemos de que lo revivan ahora Tiene de lo mejor Bueno, nada interesante Estamos muy secos de oro Bien, no podemos usar una estrellita más Ah, es malo esto Esto es malo, lo de Time Chamber acá El otro nos pide 59 Voy a hacer el Whip entonces No podemos completar los máximos de estrella por tener dos personajes Al uno Podemos probar un par de veces A ver si en una de esas lo completamos A ver algo así Lo veo difícil Ah, pero dice ganar en cinco rondas Claro, ahí está el problema Tres musos will members Que malo Si no nos metes en ¿Cómo se llama esto? En la Karin Tower está difícil Lo tenés que nivelear Todo esto está en tres Estoy subiendo los que están dos por ahora Si alcanza el oro también Lo que tengo en la Karin Tower Los equipos No le subo estrellitas Los equipos Así los dejo Bien A ver esto ¿Cuál es el Resurrection? Ah, el Thunderbolt acá Este no lo hemos subido Casi nada Creo que eso es lo único que nos queda por hacer O que está el Chamber Nos mataron con esto Ganar en cinco rondas Acá, sacamos el Sky Así, perfecto A ver este Sacamos este Metemos otro daño Vamos a probar así A ver Bien Ganamos en cinco rondas Sacando tanque Metiendo full DPS Metiendo full DPS Bueno, lo importante es que se logro Perfecto A ver esto Otro Machine Vegeta Que ni lo utilizamos Pero bueno Y esto vamos a juntar Cien puntos Lo demás Shippegueta Es una trolleada Que es flipas La verdad Es azul todavía Necesitamos otro Machine Vegeta Ok Bueno, ya que estamos Qué difícil que está esto Bueno, algunos recursos Sacamos Y esto cuando termina En seis días termina Algo de oro Perfecto Ah, qué caro Que es subirle el nivel Ultra, mega caro Por eso vamos a seguir Con el tema del equipamiento Mejor Subir subiendo Las estrellitas De equipamiento Como este Por ejemplo No Bueno, no nos alcanza Igual ahí Ahí sí nos alcanza Para este Por lo menos Perfecto 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 Queda un poquito Un poquito y nada Pero eso es lo único Que nos quedaría por hacer Si no me equivoco Lo que está en chambres Ya está Está acá todo esto Bueno Muchísimas gracias a todos Y lo único que me queda Es eso Entonces No vamos a alargar más El video por eso Así que bueno Si te gustó el video Dale like Suscríbete Comparte Si no te molesta En alguna red social O algo Y campanita Si querés saber Cada vez que subo un video Que sabés que subo uno diario Por ahora Pero lo aclaro por las dudas Subo de otros juegos también De Naruto y Dragon Ball Y bueno Son bienvenidos a verlo Si quieren En la descripción del video Dejo el link de descarga del juego Los códigos Mi código de recomendación Si no te molesta usarlo Y de paso Tenemos más recursos Y hacemos mejores videos Y bueno Que tengas un buen día Bye bye